Voy a cantarle señores el corrido del imperio Un caballo muy famoso su dueño era el guajateño Allá en el salto Durango lo tenían en un potrero De una cuarteta salió Por menos se distinguía de los estados Su pastor fue Chepe Romo Fue quien al cuaco cuidó El día que lo destaparon Trescientas varas jugó Contra el diablito mentado Su suerte ahí comenzó Como vieron que era bueno Una yegua lo retó Y fue la cuarenta y cinco Una yegua muy veloz Pero al llegar a la meta El imperio le ganó Y fue la cuarenta y cinco Al amor en la noche